buenas tardes buenas tardes cómo están mis seguidores le hago este vídeo para mostrarle esta pareja de periquitas porque le digo periquitas bueno porque son hembra y es que eso es un caso que se ve muy común para esa persona que le regalan periquito o que lo compran en la veterinaria la veterinaria mi gente siempre vende por vender si usted no sabe diferenciar su ave a ellos no le importa eso en la veterinaria lo que le importa es el dinero entonces me gusta aprovechar esta ocasión que me llegó esta pareja de periquitos para para cuidarla durante la suerte de semana santa y es que tal vez los dueños piensan que tienen una pareja y no no tienen una pareja son hembra las dos las dos son hembra se lo he dicho para que se fijen por lo menos para que se guíen de la nariz y es que la nariz de la hembra es color carne para que tengan ese conocimiento aparte de que tengan el conocimiento también nutrir a otros seguidores que tal vez compran en veterinaria miren hay un dato la veterinaria les compra a los críos a los criadores baratos por el suelo y ellos venden carros la veterinaria le quieren dar a 1 200 pesos por un par de periquitos pero si usted no tiene mil pesos por un par de periquitos no se lo venden ese es un dato guardería don alfredo aparte de que le estoy dando el cuidado que es el mejor cuidado que debo darle oigan bien es el mejor cuidado miren como que tengo que darle agua de botellita miren miren sellada y es que la cosa ajena hay que darle el mejor cuidado porque lo ajeno se extrema a lo ajeno siempre se cuida tan mejor que lo de uno porque porque por lo suyo si le pasa algo usted no tiene que darle cuenta a nadie pero cuando es ajeno usted tiene que rendirle cuenta al dueño por eso es que yo voy a tratar de cuidarlo lo mejor posible para que cuando regrese a su dueño bueno me encuentren sanos y salve saludito para luís es de sandro frías jose checo abismara reyes frayquis julio de los santos saludito muy especial también para bebé no olviden suscribirse compartir el vídeo activar las notificaciones y dejar sus comentarios